Estamos en un momento excepcional de la historia económica del país, resistiendo la agresión imperialista, la agresión imperialista y todas las barbaridades del imperio. Fíjense ustedes la denuncia que puso hoy la vicepresidenta ejecutiva, yo quiero reproducirla aquí. Ustedes saben que el autoproclamado y la Asamblea Nacional en contumaz de Zacato, Asamblea Nacional de la Deca Burguesa, nombró de manera inconstitucional e ilegal, como lo dictaminó el Tribunal Supremo de Justicia, un supuesto procurador de la República. Totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, una persona que vive en el exterior, ni siquiera vive en Venezuela. Esa persona fue abogado de empresas transnacionales que han demandado a Venezuela, oído. Fue abogado de una empresa llamada Cristalés, que tiene un conjunto de demandas, dicho sea de paso, que se las estábamos ganando en los juicios a nivel internacional. Y este abogado, que fue abogado de Cristalés, nombrado por la oposición de manera ilegal e inconstitucional como dictó fallo del Tribunal Supremo de Justicia, actuó, hizo actuaciones como supuesto procurador ante los tribunales de los Estados Unidos. Resultado, los tribunales de Estados Unidos de manera ilegal lo reconocieron como abogado de la República y han fallado a favor de Cristalés. Y le han dado el poder a Cristalés para embargar la empresa Citgo, empresa de todos los venezolanos en Estados Unidos, a apoderarse de Citgo, por una supuesta deuda que tiene el Estado venezolano con Cristalés. Una supuesta deuda. Un juicio que teníamos ganado. Ahora, claro, estos actúan como abogados mafiosos picapleitos. Fíjense ustedes, él era abogado de Cristalés. Esta mafia del autoproclamado lo nombra supuesto procurador. Y va como abogado supuesto de la República, ¿y qué hace? En conchuparse con Cristalés, produce acciones jurídicas sobre el expediente y le da la razón a la empresa para que venga contra un activo de la República que es Citgo. ¿Cómo se llama esto? Bandidaje, mafia, ladronaje, traición a la patria. Estos son estos bandidos. Estos son estos bandidos. Yo quisiera que nuestra vicepresidenta ejecutiva, abogada, jurisconsulta, estudiosa de la materia jurídica que dio una rueda de prensa al día de hoy, ampliar a elementos que Venezuela debe conocer, Venezuela entera debe conocer, para que la indignación nacional repudie estas acciones de robo de activos venezolanos en conchupancia con los sectores de la derecha extremista venezolana. Por favor, compañera. Así es, presidente. Usted acaba de dar datos muy correctos, ¿no? Lo primero que debe saber es que Cristalex, una empresa minera, no fue expropiada por el Estado venezolano, por cuanto nunca tuvo títulos legítimos ni derechos de propiedad sobre minas de oro en Venezuela, en este caso una de las minas más grandes de nuestro continente. Cristalex tenía un contrato de operaciones de servicio que fue revocado justamente por el plan ambiental que presentó, que era lesivo a los derechos de la naturaleza en esa área de explotación minera de oro. Entonces, la oposición venezolana ha falsamente vendido la especie de que el Estado venezolano había expropiado. Por eso es correcto cuando usted dice que ellos habían perdido todas las instancias del juicio. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Se montó una gran operación internacional, presidente, de delitos transnacionales cometidos por bandas criminales encabezadas por Juan Guaidó, por su hermano, por el señor Ricardo Hausman, por el señor Carlos Vecchio y por este falso procurador espurio que siendo representante legal de la empresa Cristalex hace apenas dos años, él aprovechándose de este falso nombramiento, un falso procurador, se asumió como representante de Venezuela y allí entregó los intereses de los derechos legítimos que tiene Venezuela. Es una operación realmente, presidente, que llama a la alerta mundial internacional porque es una nueva forma de apropiarse de los recursos de un país a través de un falso reconocimiento de gobiernos que no existen porque es muy claro que un autoproclamado no es un presidente electo. Entonces, a través de ese reconocimiento van diciendo por el mundo ¡Ah, no! Yo no reconozco al gobierno de Venezuela, yo reconozco al diputado que se autoproclamó una plaza y por lo tanto me quedo con el oro de Venezuela o por lo tanto me quedo con los recursos financieros que están en banco o por lo tanto, en este caso, fue un objetivo específico geopolítico en el caso de quedarse con los activos de PDVSA. No solamente CITGO en los Estados Unidos, también Monómeros en Colombia a través de esta coalición internacional que realmente ellos saben que políticamente no existe ninguna oportunidad a través de estos golpistas de poner la voluntad del pueblo venezolano. Es una operación de bandidaje internacional para apropiarse ilegítimamente de nuestros activos y allí han incluido además no solamente CITGO, sino también la deuda venezolana que como ustedes bien saben también fueron renegociados a unos intereses que nunca en la historia de los mercados financieros internacionales se habían conocido esos extralimitados intereses pero también contra el oro venezolano. Es una operación de expoliación y de esposo de nuestros recursos. Por eso yo digo que es de alerta internacional porque se está ensayando en Venezuela una forma de guerra donde se pretende destruir estos poderes económicos mundiales, pretende destruir justamente los Estados-naciones. Yo recordaba esta mañana, presidente, aquel video de Mike Pompeo donde decía que él siendo director de la CIA mentía, engañaba y robaba. Bueno, todo esto se hizo en connivencia del gobierno de los Estados Unidos. Primero empiezan anunciando sanciones, luego desconocen gobierno y luego usan estos agentes a servicio de intereses transnacionales para robar los recursos. Tenemos una operación de piratería, de pillaje y Venezuela tiene que tener conciencia. Trabajadores, trabajadoras que me escuchan, empresarios, empresarias, opositores honestos que aman el país, ahí tiene que haber conciencia de la pillería, la piratería, el pillaje, el ladronaje, se están robando CITGO y descuartizándola por pedazos. Y por un lado emiten deuda y se quedan, calculan los expertos con más de 400 millones de dólares. ¿A qué cuentas irán? ¿A qué cuentas irán? ¿De cuál de estos bandidos del autoproclamado? Y por otro lado ponen un falso procurador que haga actuaciones ante un tribunal en Estados Unidos para que le entreguen a su empresa, que él representaba antes, Cristalés, le entreguen los activos casi de 8 mil millones de dólares de CITGO que le pertenecen al país, le pertenecen a Venezuela. Tiene que haber conciencia del pillaje. Quieren venir por Venezuela, por nuestras riquezas, y están tratando de descuartizar las riquezas que tenemos en el exterior con la complicidad de un gobierno criminal, de un gobierno agresor imperialista, como el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Que se levante la conciencia de un país entero. Ojalá sectores honestos, con conciencia nacionalista de la oposición, salieran a dar su opinión, salieran a dar su palabra. Bueno, esto es importante. Yo lo denuncio con mucha indignación, con rabia, con rabia. Porque esto no le pertenece a Maduro. Esto le pertenece a las generaciones y generaciones que vendan en el futuro. Y además se está haciendo de una manera ruin, ilegal, criminal, mafiosa. Están actuando como mafias en el exterior, amparados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo denuncio. Y pido a la Unión Nacional para repudiar este pillaje y este robo de la empresa Citgo, que le pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Miércoles productivo. Vamos a terminar esta jornada entonces.